Intento de usurpación de terrenos en el barrio 2 de Abril en la tarde de ayer. Intervino la unidad regional 10 para disuadir la ocupación. Esto decía Francisco Fernández, jefe de la unidad. Ayer en forma conjunta hubo unos vecinos del barrio 2 de Abril que estaban intentando asentarse en unos terrenos que no son de ellos. Y trabajamos también con la municipalidad y con las áreas de control y de acción social para evitar eso y ellos en el transcurso de la mañana iban a tratar de solucionar esta situación que ocurrió allí a la tarde en unos terrenos donde había gente vecino que estaban limpiando con la intención de poder seguir ahí, edificar y vivir en estos terrenos. Lo que hoy es lo siguiente, que no solamente nos ocupamos del COVID, también nos ocupamos de cosas como estas que son usurpaciones. Anoche la policía aquí detuvo dos personas en una tentativa de hurto, otro directamente adentro de la casa fue detenido. O sea, nos ocupamos y tratamos con los recursos que tenemos, con los móviles y con los muchachos, chicas aquí de policías, de tratar de llegar a todos y darle la respuesta necesaria. ¿Se nos escapan? Por supuesto que sí. Pero queremos llegar a lograr a que todos confíen y tengan una respuesta de parte de la policía. Este suceso, usted se adelantó y está bien porque queríamos tomar el tema del barrio 2 de Abril, calle Paraguay al fondo, en la tarde de ayer. También instala la otra pregunta que está bien, está la propiedad privada, acá hay gente, y sobre todo se agrava en el marco de la pandemia, nosotros lo hemos visto en la ciudad, donde se puede hablar de situación de calle, no se da como en las grandes ciudades como en Rosario, que usted conoce bien. Pero también existe el problema en Cañada y Gómez, ahí esta gente que quería cerrar el terreno para proveerse de alguna vivienda, por más precaria que sea, ¿terminó en buenos términos? Porque intervinieron ustedes. No, no, sí. La verdad que debo reconocer que la colaboración y la buena predisposición por parte inclusive de la vecinal ahí del barrio 2 de Abril, hizo que pasáramos, digamos, a una situación de diálogo, y que en el concurso de la mañana yo todavía no tengo confirmado con quién y en qué horario van a tener estos vecinos para reunirse con la gente de la municipalidad aquí de Cañada y Gómez. Pero en principio decidieron de la toma de los terrenos porque hubo una promesa de la municipalidad de atender el reclamo y ver qué podían resolver a cada uno de ellos. Pero es un problema más bien social, Quique, que nos involucra a nosotros después en esta parte del hecho de tener que concurrir, obviamente, porque no deja de ser un delito la obstrucción. Claro. Pero creo que hay un problema más de fondo que, bueno, creo que la municipalidad hoy ya se iba a poner a trabajar en eso. Sí, nosotros vamos a trabajar ese tema también desde esa óptica. Yo hablaba con usted por eso, este tema que le compete a usted, no el tema social. Usted tiene que acudir, pero hay delitos y delitos. Acá esta gente, ustedes no tuvieron problema, no hubo necesidad de ningún tipo de represión, se pudo dialogar con esta gente, a lo mejor es producto de la necesidad, se comete el delito en función de una necesidad. ¿Era gente tranquila? No, 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 bien, bien. Ningún problema, hubo diálogo siempre. Obviamente que ellos tenían una postura, una postura que, bueno, mediante el diálogo y la buena predisposición que tuvieron, se dieron a retirarse. Y, bueno, en el transcurso de la mañana de hoy iban a ver ya la cuestión más de fondo, que, como les decía yo, que la parte social se está ocupando las autoridades aquí de la municipalidad de Cañadego. ¡Gracias! 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 Gracias.